En este mundo de conexiones políticas, de pronto se agradece que llegue una comedia que se atreve a meterse con el tema del nazismo y no es que sea tema para broma, pero a veces es refrescante encontrar otra manera de contar las cosas, aunque sea la misma historia de siempre. Hoy aquí, en la Sala de Cine, Jojo Ragnar. Hola, ¿cómo están amigos de Sala de Cine? Mi nombre es Iván Montesino y sí toca turno de hablar de esta nueva cinta del director especializado en la comedia, por supuesto, el director Taika Waititi, que ustedes lo recordarán perfectamente bien. Sobre todo, se hizo muy popular por la película de Thor Ragnarok, en donde le dio totalmente la vuelta a la manera en la que Marvel venía contándonos la historia de este afamado personaje escandinavo, dios escandinavo. Y ahora nos trae esta nueva cinta en donde se va a abocar a platicar la historia de un pequeño niño, un fanático, realmente fanático de la filosofía, de la forma de pensamiento de los nazis. Obviamente, durante la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben que existía un grupo de chavos que eran manipulados, que existía una fuerte propaganda por parte de los nazis para crear estas juventudes hitlerianas. Y bueno, este chico que vive con su madre, interpretada por Scarlett Johansson, Jojo Rabbit, es interpretado por Roman Griffith-Davis, acompañado de Thomas E. McKenzie, como decíamos, de Scarlett Johansson. Además de actores de reparto muy afamados, como el señor Sam Rockwell, que hace un papel, la verdad es que muy divertido. Y bueno, ¿de qué se va a tratar la película? Como decíamos, está ambientada en la Segunda Guerra Mundial, en donde este joven Jojo vive únicamente con su madre. Su padre fue enviado a la guerra, supuestamente está peleando en Italia, al menos es lo que nosotros sabemos y lo que sabe el propio niño. Y mientras tanto, él se está preparando para formar parte del ejército alemán. Tiene un amigo imaginario que resulta ser, ni más ni menos que una suerte, de Adolf Hitler, interpretado magistralmente por el propio director Taika Waititi. Tipo que además de todo es judío, entonces le resulta bastante complicado, lo ha dicho en algunas entrevistas, el representar a este personaje. Sin embargo, pues obviamente no es el verdadero Hitler, sino que es el amigo imaginario de un niño. Así que nos vamos a enfrentar a un Hitler que tiene 10 años de edad, mentalmente hablando, y que resulta ser un personaje muy divertido, que va haciendo como la conciencia de este pequeño durante el desarrollo de esta situación de querer ser parte del ejército nazi. Su madre, por su parte, resulta ser una mujer con ideas mucho más liberales, que no está de acuerdo con la guerra, y que por lo tanto va a enfrentar de pronto algunos conflictos con el pequeño. La situación, por supuesto, va a cambiar radicalmente cuando Jojo descubra que su madre tiene escondida en el ático a una joven judía, llamada Elsa, y que es interpretada, como decíamos, por Thomasin McKenzie. La verdad es que resulta una historia bastante disparatada y muy divertida. Las ideas o la forma en la que de pronto el propio Jojo se refiere a lo que cree que son los judíos, nos representa de una manera obviamente absurda y exagerada, como se trataba de convencer a la gente de que los judíos realmente eran tipos muy malos. Incluso este, siendo un niño de 10 años, comienza a creer las historias que le va contando la pequeña Elsa, la judía escondida en el ático, que son como demonios, como diablos, como murciélagos que se cuelgan de los techos, de las vigas de los techos. Algo muy interesante de la película es además que el personaje interpretado por Thomasin, la chica judía, no es una víctima como tal. Cuando uno la descubre, uno pensaría en ella como una víctima, pero no, por supuesto. Ella trata de defenderse de Jojo y de alguna forma empieza a chantajearlo para que no le cuente a su madre, para que no la adelante, para que obviamente le permita seguir viviendo ahí. Y entonces comienza esta bonita relación. Este tipo de películas, lo hemos visto en infinidad de historias, me trae a la mente, por supuesto. Esta historia muy dramática del joven con la pijama de rayas, la recuerdan ustedes. Pero acá a Guaititi le va a dar un asunto muy simpático al hacerlo una comedia negra, una sátira absurda totalmente. Y eso, la verdad es que a mí, a mi parecer, la refresca bastante y la hace una película muy disfrutable. No exenta, porque algunos críticos lo han dicho, de mostrarnos el horror de la guerra. La verdad es que conforme va avanzando la historia y cuando descubrimos cómo es que piensan estos chicos hitlerianos a propósito de los judíos y cómo los judíos tienen también que defenderse de estas hordas hitlerianas que les han arrebatado la posibilidad de vivir. Y conforme vamos viendo algunas otras vicisitudes que tienen que ver con la guerra, y por supuesto en contra de aquellos propios alemanes que estaban en la resistencia tratando de acabar con Hitler, nos va a dar una vista que sí, en algún momento, la verdad es que te puede provocar el nudo, la garganta, la lágrima, pero no de manera manipuladora como suele suceder con algunas otras películas, sino en este agridulce de estar viendo una sátira, una comedia, insistimos, que tiene tintes que a mí me recuerdan un poco la comedia de Mel Brooks, así de disparatada, tal vez un poco por ahí del Monty Python. Yo creo que es una muy buena película, a pesar de que algunos críticos han insistido en que no se merece todas estas nominaciones al Oscar, está nominada como mejor película, tal vez hay un tanto cuanto exagerada, está nominada a Scarlett Johansson como mejor actriz de reparto, a pesar de que no es tan fuerte su participación en esta cinta como su otra nominación en Historia de un Matrimonio, la verdad es que lo hace muy bien y nos da muchísimo gusto que una actriz de tan buena capacidad actoral, a veces nublada por su belleza, y que acá en la propia película lo dice, resulta que soy demasiado atractiva para el mundo real, no había tenido la oportunidad de destacarse nuevamente, porque al principio de su carrera a participar en películas independientes Scarlett había llamado mucho la atención, acá vuelve a tomar mucho vuelo y está nominada como actriz de reparto, también está nominada como mejor guión adaptado, ya que está basado en un libro, en una novela que está por ahí, y también está por supuesto como diseño de producción, estas películas de época, diseño de vestuario, siempre van a estar en ese tipo de nominaciones, pero es una cinta bastante disfrutable, la verdad es que Jojo Rabbit nos vuelve a poner otra vez en el tema de la guerra, y lo decíamos cuando hablábamos de 1917, quizá no siempre cae bien la broma o el chiste ante temas tan crueles, y muchas personas pueden sentirse de alguna forma ofendidas por la manera en la que se está tratando el tema, sin embargo acá me parece que el tono de comedia tan disparatado nos permite sí reírnos, sí disfrutarlo, pero eso no nos aleja del trasfondo de lo que era la manipulación a los jóvenes, de lo que era este incontrolazo entre dos culturas, entre los judíos y los arios, tampoco nos aleja de la lucha que hubo por parte de muchos alemanes, que a veces se olvidan tanto cuanto eso, que estaban en contra del nazismo, y que estaban luchando en contra de eso, Rosie la madre de Jojo es parte de esta especie de resistencia, y la verdad es que también nos habla de que no todos los nazis eran malos, el personaje que hace Sam Rockwell como un general, la verdad es que es profundamente divertido, y también te puede llegar a conmover, insisto, a veces hasta las lágrimas, una película que se merece sus cuatro cojines, vale la pena, una más de las nominadas a Oscar, creo que quizá la más débil de todas las que están, pero que recibe un buen banderazo, creo que de pronto es un buen espaldarazo, es la palabra, a las películas de comedia que suelen ser siempre olvidadas en las ternas de los Óscares, siendo que la comedia es uno de los temas más complicados de realizar, a veces por la falta de seriedad en su temática, suele ser olvidada por la academia, acá le abren la puerta y me parece que está muy bien, Taika Waititi, un director de 44 años, que ha sido muy polémico por la manera en la que aborda las historias, y sobre todo por sus declaraciones que de pronto pueden llegar a ser un tanto o cuanto desafortunadas, acá lo hace muy bien, incluso como actor interpretando ni más ni menos que a Adolf Hitler, entonces bueno, pues ahí está, muy disfrutable la película, nosotros acá como decíamos le damos sus cuatro cojines, ustedes nos pueden recomendar otra película de comedia acerca de la guerra, me acuerdo de Tropic Thunder, entre algunas otras historias muy divertidas que se han realizado sobre la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam, y que nos permiten abordar estas historias tan difíciles para los seres humanos, con un sentido totalmente diferente y que vale la pena de pronto encontrarnos, muchísimas gracias por habernos visto el día de hoy, estamos creciendo poquito a poquito en el canal, así que te agradeceríamos si has llegado hasta acá, que nos regales tu suscripción, que nos dejas un comentario, que nos dejes un comentario, una manita arriba y que por supuesto sigas compartiendo con nosotros esta pasión que nos lanza la pantalla, el cine, la serie, es todo eso, mil gracias por vernos el día de hoy, bye.